¡Mira, Mota! ¡Mira, Mota! ¡Mira, Mota! ¡Venga, venga! ¡La boca, la boca! Abre la boca, abre la boca ¡Venga! Es el Shaib Bolles, la Borja Viru va! ¡Por jamás! ¡Va! ¡Corre, corre! Cariño, cómete! ¡Va, va, va! Adelante, vas a la final. Y la segunda semifinal, Viru va! Qué rico, qué rico. Será como Joan. ¡Claromiru! Viva y Yuba. Qué rico, qué rico. Sí, lo vamos. A ver, atentos. ¡Atentos! ¡Alecá! ¡Qué rico! ¡Votan encima! ¡Votan encima! ¡Votan encima!